¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos. Soy Aidee y en esta ocasión voy a preparar unas papas gratinadas sin necesidad de utilizar el horno. Estos son los ingredientes. 2 kilos de papas previamente lavadas, aproximadamente 2 litros de agua para cocerlas, 2 ajos, un trozo de cebolla, pimientos del color que prefieras, queso manchego, queso oaxaca deshebrado, una rebanada gruesa de jamón, aceite suficiente y sal al gusto. Vamos a comenzar pelando todas las papas muy bien. Una vez peladas las cortamos así en cuadros pequeños y las agregamos a la olla de agua que ya debe de estar un poco caliente. También agregamos sal al gusto y las dejamos cocer aproximadamente 15 minutos a partir de que empiece a hervir. Después de este tiempo y que las papas estén suaves, las escurrimos y reservamos. Por otro lado picamos los ajos y la cebolla. Cortamos la rebanada de jamón en cuadros regulares. A los pimientos les cortamos el tronco, también les retiramos sus venas y semillas. Los cortamos en cuadros pequeños y los reservamos. Luego en una sartén con un poco de aceite caliente agregamos el ajo y la cebolla. Revolvemos un poco y esperamos que la cebolla se torne transparente. Para después incorporar los pimientos. Revolvemos y los dejamos cocer por 3 minutos moviendo regularmente. Después agregamos el jamón y lo integramos muy bien. Posteriormente agregamos solo la mitad de las papas. Las revolvemos un poco. Y enseguida agregamos la otra mitad. Dejamos que todo se integre muy bien. Al queso manchego lo cortamos en tiras para agregarle la primera mitad a las papas. Revolvemos los ingredientes antes de que el manchego se gratine. Después agregamos la otra mitad de queso manchego. Y también el queso Oaxaca deshebrado. Tapamos las papas, bajamos a lo mínimo la flama y dejamos que el queso se gratine completamente. Aproximadamente lo dejaremos 4 minutos. Y así se ve como se va gratinando el queso. Y finalmente así quedan las papas ya gratinadas. Pues este es el video de hoy. Muchas gracias a todos por acompañarme en esta nueva receta. Y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!